Iniciamos en que Ceres se divierta Aquí iniciamos hoy Vamonos Es el estilo y el sabor Vámonos para que no bailes hoy Pero no queremos que nadie Que nadie se me quede sin bailar Inicie la música Venga Esa noche suena Escúchalo Una exclusiva de Arturo Es el príncipe Espero que les volvamos a ver la prisa llena No hay nada más que yo les engañar Vamonos Ya llegó Bonito el aire El número uno Es el estilo y el sabor Y todos somos, 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 somos Vamos a bailar Esa noche Sola Una exclusiva de Arturo Dice Uno, dos, tres Ya llegó Producciones Morales TV La cámara La cámara aquí se graba A los unidos Los famosos Los modificios Morales Venga Venga Vengan para la guillemita A mis fotos A mis fotos A los medios de Latinoamérica ¿Aquí que estamos hoy? Salve con Benchabaco El amor Chokicuba Con nosotros hoy Bienvenidos Esa es la música Esa es la música Sabonosa Sabon El amor Chokicuba El amor Chokicuba Con nosotros hoy Para más de prosunción El amor Chokicuba El amor Chokicuba Esa es la música Y la música O sea O sea Nada más como suena Esta vuelta La gente de Y la energía Esa noche Suena Ahí está para El Guadita Live La gran lucha Mamadía Nueva York El número uno Qué sabor Bueno, qué le voy a salir Cómo dice Y se pasa Ya llegó Discomóvil como banda Desemérenla ¿Cuándo estás hoy? Discomóvil como banda ¡Vamos! 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 La notación es el frutísimo Comandante para el sol Sol, 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 sol Leches, leches, maviar Leches, maviar Es cumpleaños Después de tus manos, felicidades ¿Quién le grita lindamente, vamos a bailar? ¿Quién le grita lindamente, vamos a bailar? Es el estrellito el éxito no paran de gozar Ya llegando, Romero Tan famoso Tan famoso, tan famoso Suave Es el estrellito el éxito no paran de gozar Es el estrellito el éxito no paran de gozar Esta noche Comandante para el éxito no paran de gozar Pócalo, dicen Viñadápolis Yola Velázquez Allí es el buen chico Un chico del compañero Por mucho favor Para el bar Yadiza grupo Ya llegó la vida Y por la pura vida Pura vida Pura vida El bombo seco Es el que estáis Con el bar Con los dos los abeis Vamos Es el estrellito el éxito no paran de gozar Es el estrellito el éxito no paran de gozar Es el estrellito el éxito no paran de gozar Es el estrellito el éxito no paran de gozar Contenemos mamas Mi grandeza La prestación Que bata la diferencia ¡Gracias! ¡Gracias!